Mientras el país sigue inundado de inseguridad, porque según las cifras hay un atentado cada hora, un asesinato cada hora en nuestro país, las autoridades de Guayaquil, en este caso la prefecta de Guayaquil, para ella, Marcela Guineaga, para ella todo está tranquilo. Hemos visto esta simpatía desde que inició su gobierno, y con todo lo que ha venido haciendo contra el país, como que no le ha afectado mucho, o tal vez trata de guardar las formas, porque la situación en nuestro país es bastante difícil. Y por eso, por ese buen recibimiento que recibió Novoa de parte de Marcela Guineaga, se ha creado esta idea de que supuestamente, como dice Novoa, Correa no le gustó esa situación. Pero bueno, eso lo veremos incluso, eventualmente, como serían las declaraciones de otros, de este grupo político sobre las actitudes de Marcela Guineaga con Novoa. Porque Novoa y Correa protagonizaron una nueva fricción por la entrega de garantías soberanas en el WALS el día de ayer. Ridículo y Nerón fueron las palabras usadas por el líder de la Revolución Ciudadana y el presidente de la República, respectivamente, para desprestigiarse el uno al otro. Bueno, esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí. Y a su espacio, Región New World News. Sí, señores, bueno, el día de ayer pasó una situación curiosa que, bueno, llama la atención. Y es que la entrega de una garantía soberana por parte del gobierno para la prefectura de Guayas volvió a entrar en redes sociales. El presidente Daniel Novoa con el exmandatario Correa, quienes mutuamente emitieron comentarios para desprestigiarse. El evento que desató la fricción ocurrió el lunes 22 de julio, en donde el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, firmó la garantía soberana que le da respaldo estatal para que la provincia de Guayas pueda acceder a un crédito de 50 millones del Banco de Desarrollo Latino de América Latina y el Caribe CAF, cuyos recursos serán destinados a obras de vialidad, riego, desarrollo y productivo y vivienda social. El presidente Novoa posteó una foto del evento junto a la prefecta Marcela Guineaga, integrante y expresidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Hoy le tocó a Marcela Guineaga. El viejo Ecuador durante años se encargó de dividir a Guayas y le negó oportunidades de progreso, lo cual es totalmente falso. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana es cuando más creció Guayaquil, por todo el apoyo que tuvo. Pero bueno, hoy este gobierno le da la cara y trabajamos junto por nuestra provincia, haciendo lo que se debe hacer, pensando en los guayasenses. Hemos entregado una garantía soberana por 50 millones de dólares para programas de riego, vivienda. Guayas en Nuevo Ecuador resuelve, publicó el jefe de Estados Unidos. Ahora recuerden, él no es como que está dando 50 millones del Estado para que se hagan las obras, no. Él lo que está haciendo es esto. Es una firmita, listo, chao. ¿Él ha gestionado este dinero? No. ¿Es dinero del Estado? No. Esto es un dinero que se gestionó afuera. Él solo está dando una firma, nada más. No hizo nada. No movió a nadie de sus funcionarios, a nadie. Esto lo hizo totalmente otros instrumentos del Estado, nada más. Pero lo pone como que es una gran obra de él. Así es, amigos. Bueno, casi de inmediato reaccionó por la misma vía el líder de la Revolución Ciudadana, el exmandatario Rafael Correa. Publicó un mensaje que minutos después lo borró y dicho texto mencionó la respuesta de Novoa. Pero bueno, lo volvió a publicar. Está ahí, si ustedes quieren entrar a la cuenta de Rafael Correa, ahí se encuentra todo. Lo ha vuelto a poner. Muchacho, no sea ridículo. Los corruptos siempre fueron ellos. Eso fue lo que manifestó Rafael Correa. Escribió el expresidente con las fotos de Novoa y Aguiniaga, así como una imagen de 2018, cuando Correa estaba en el poder y el gobierno otorgó una garantía soberana al municipio de Guayaquil, que entonces estaba en mando del alcalde Jaime Novoa. Pero no, Correa no salió con bombos y platillos por poco a decir que es un dios de Guayaquil. No, señor, necesito una firma ya, listo, listo, vaya, buenas. Pero solo hablaba de sus obras, de lo que él hacía. Porque esto es querer robarse el mérito de las autoridades de Guayaquil. Ok, muy bien. Daniel Novoa no tardó en responderle y calificó a Correa de Nerón, una alusión al emperador romano recordado por su imperio de violencia y tiranía. Nerón no sabía que era, aparte de amargado, no sabía que aparte de amargado era celoso. Reputó el presidente al mensaje que puso Correa y que luego borró. Así es, amigos, bueno, ahí lo han estado también viendo, también lo han estado viendo en pantalla. La perfecta de Guayaquil se mantuvo al margen del enfrentamiento virtual en su cuenta personal y que sí posteó un breve mensaje celebrando la firma de la garantía soberana también. Para rescatar la patria, empecemos por Guayaquil, resaltó Marcela Aguiniaga. Mostrando así también las fotos, porque las tenemos también, amigos. Vamos a ver si es que podemos entrar rápidamente a la cuenta X. Ahí estamos. Hoy recibimos la garantía soberana emitida por el presidente Daniel Novoa, tras un proceso que iniciamos hace ocho meses para acceder a un crédito de 50 millones con el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe. CAP, este financiamiento se destinará a obras de vialidad, riego, desarrollo productivo y vivienda social. Ahora entonces Novoa, porque va y firma un papel, ya, es la gran obra. Después, ¿qué será cuando está terminada la obra? Nosotros gestionamos esa obra. ¿Nosotros conseguimos ese dinero? No, no ha hecho nada el hombre. Está sentado ahí solo esperando que le traiga un papelito para firmar, listo. Lo que sí ha hecho es, cuando lees cuestiones internacionales, con organismos internacionales, lo que hace es que nos toca salir corriendo de aquí porque Novoa los daña. Ya vimos con México, ya vimos con Rusia. Muy bien, 50 millones de desarrollo América Latina CAP. Ese financiamiento se destinará a obras de vialidad, riego, desarrollo productivo y vivienda social. Además, nuestra prefecta Marcela Villanueva hizo un llamado al presidente Daniel Novoa para que emita también la garantía soberana de otro parque de endeudamiento por 100 millones con el Banco Mundial para la inversión de nuevas obras en el sistema vial y garantizar la conectividad con Manaví, Santelena y Los Ríos. Para rescatar la patria, se comienza con guayos, dijo así Marcelo Villanueva. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!